Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Un saludo muy cordial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Qué bueno encontrarnos alrededor de la presencia del Señor. Estamos aquí para escuchar su palabra. Dichosos nosotros porque vemos y oímos las maravillas de Dios. Por eso los invito para que pongamos en este altar nuestras intenciones, anhelos, deseos. Saludamos a todas las personas que sufren, que están tristes, enfermas, angustiadas. También damos gracias por aquellos que cumplen años, aniversarios. Saludamos a todos los que nos siguen de cerca y de lejos. Por ejemplo, quiero saludar a todos los habitantes de México que siguen esta Eucaristía todos los días, fielmente, incluso desde la plaza de su pueblo. Qué bueno saber que estamos conectados por la fe. Oramos también por quienes han muerto para que el Señor los acoja en su casa. Iniciemos entonces la celebración disponiendo la vida, pidiéndole a Dios que es bueno que nos regale su perdón y su paz. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Le danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia, 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 Señor, ten miseric Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Se propicio, Señor, a tus hijos y multiplica bondadosos sobre nosotros tus dones para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías El Señor me dirigió la palabra. Grita y que te oiga todo Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenías de novia cuando ibas tras de mí por el desierto, por tierra que nadie siembra. Israel era sagrada para el Señor, fruto primero de su cosecha. Quien probaba de ella lo pagaba. La desgracia caía sobre él. Oráculo del Señor. Los traje a una tierra de huertos para comer sus frutos delicioso, pero entraron y profanaron mi tierra. Hicieron abominable mi heredad. Los sacerdotes me preguntaban, ¿dónde está el Señor? Los expertos en leyes no me reconocían. Los pastores se rebelaban contra mí. Los profetas profetizaban por Baal. Fueron tras ídolos que no sirven de nada. Espántense, cielos de ello. Horroríncense y tiemblen aterrados. Oráculo del Señor. Pues una doble maldad ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron aljibes, aljibes agrietados que no retienen agua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En ti, Señor, está la fuente viva. En ti, Señor, está la fuente viva. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas cordilleras. Tus juicios son como el océano inmenso. En ti, Señor, está la fuente viva. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Le das a beber del torrente de tus delicias. En ti, Señor, está la fuente viva. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. En ti, Señor, está la fuente viva. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por siempre le cantaré. Vosotros sois los armiertos y yo soy la vid, dice el Señor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó. A ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin entender. Así se cumple la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender. Mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos. Para no ver con los ojos, ni oír con los oídos. Ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes porque ven. Y los oídos de ustedes porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo que vamos leyendo en la liturgia semanal. Pero que también por una feliz coincidencia estamos leyendo los domingos en el Día del Señor. Nos permite entonces volver con el corazón una y otra vez a este tema de las parábolas del reino. Jesús está utilizando un lenguaje sencillo, cotidiano, tomado de la vida ordinaria de los campesinos galileos para poner en el corazón de las personas que lo escuchan el acontecimiento del reino de Dios que está llegando. Es muy importante entender que las parábolas no fungen como un método simplemente de entretenimiento del auditorio. No busca con las parábolas Jesús poner ejemplos pueriles infantiles para que la gente entienda un poco lo que quiere decirles sobre Dios y sobre el reino. Lo que quiere Jesús es sacudir conciencias, romper la sordera que caracteriza al ser humano y disponer el corazón, dilatar el corazón para que pueda recibir a Dios. En otras palabras, lo que Jesús busca con las parábolas es poner a Dios en la vida y que Dios empiece a ejercer soberanía amorosa, misericordiosa en el interior de las personas. Pero resulta que a pesar de la excelencia del método, de la capacidad persuasiva que tienen las palabras de Jesús, todos no han entendido. Y entonces los discípulos le hacen esta pregunta, seguramente cuando están en privado, ¿por qué? ¿Por qué maestro? A nosotros nos hablas claramente y a los otros les hablas con un lenguaje que parece encriptado, cifrado, complejo. Y viene la respuesta del Señor. Señor, a ustedes se les ha concedido el misterio del reino, mientras que a los duros de corazón este lenguaje les parece imposible de entender y de aceptar. Y al final una bienaventuranza preciosa, dichosos sus ojos por lo que ven y sus oídos por lo que oyen, porque muchos profetas y justos hubiesen querido ver lo que ven y oír lo que oyen ustedes. Esa felicitación también es para nosotros. Bienaventurados, dichosos nosotros que podemos vivir en esta época, esta experiencia tan hermosa de Dios en nuestra propia iglesia católica. Dichosos nosotros que podemos escuchar la palabra de Dios y comprenderla, que podemos celebrar la Eucaristía, aunque fuera ahora confinados a través de los medios de comunicación. Dichosos que tenemos tecnología para poder encontrarnos con el Señor, no como quisiéramos, pero es una posibilidad maravillosa. Dichosos nosotros que somos creyentes y que podemos con un corazón abierto responder y comprometernos a la fe. Yo pensaba, por ejemplo, meditando esta palabra, como nuestros antepasados vivieron otro momento de la historia, que no vamos a juzgar de ninguna manera, pero que no fueron tan afortunados como nosotros. Pongo dos ejemplos. Nuestros mayores celebraban la Eucaristía y no entendían nada. Era una Eucaristía celebrada en latín, que era la lengua de la iglesia católica, desde siempre hasta el siglo XX, hasta los años 60. Nuestra gente piadosa iba a la misa, pero al no entender nada, al no comprender nada, tenían que tomar devocionario, rezar el rosario, hacer novenas, como si fuera una Eucaristía alterna. Poco entendían de los sermones de los sacerdotes. Y nosotros hoy celebramos la Eucaristía en nuestra lengua, y podemos tener una palabra clara por parte de los pastores, y podemos entrar en los misterios de la fe, porque el corazón comprende lo que está sucediendo. Dichosos nosotros que podemos celebrar la Eucaristía. Y pensaba también, por ejemplo, como nuestros mayores nunca tuvieron la Biblia en sus manos, como la Biblia estaba reservada para religiosos y personas muy cultas, pero la gente sencilla nunca podía acceder a la Escritura, muchas veces por prevención, o porque se tenía esa idea ridícula de que quien leía la Biblia se enloquecía. La única forma de tener palabra era por la predicación de los sacerdotes y los catequistas, pero la gente no podía abrir sus Escrituras. Dichosos nosotros, todos tenemos la Biblia, y tenemos unos pastores y unos laicos formados que nos predican la palabra, que nos enseñan en las escuelas bíblicas, que nos forman en la fe, que nos llevan al encuentro personal con Jesucristo vivo. Dichosos nuestros ojos por lo que ven, nuestros oídos por lo que oyen, nuestro corazón por lo que sienten. Somos afortunados. Y yo quiero finalmente, sobre todo, darle gracias a Dios por la inteligencia humana que ha hecho posible en tiempos de pandemia, que por la virtualidad, ustedes y yo nos podamos encontrar en este momento. Imagínense hace 100 años, en esa pandemia tan grave que vivió, por ejemplo, España, parecidísima a lo que vivimos ahora, y sin la posibilidad de la tecnología, ¿qué harían nuestros hermanos católicos del momento para tener la celebración? ¿Qué harían ellos para encontrarse con el Señor? Tendrían únicamente que recurrir a su piedad, a su corazón sincero, a la plegaria familiar, pero no pudieran tener esta dicha de estar celebrando la Eucaristía o de tener espacios de formación o palabras que nos llegan por todos los medios. Sintámonos muy contentos y agradecidos con el Señor y con los hombres inteligentes que han hecho posible que en tiempos difíciles no nos falte una palabra que venga de Dios para que, como decía el profeta Jeremías, podamos beber las aguas limpias y frescas de Dios y no tenernos que contentar con aljibes estancados y podridos. Felices nosotros por lo que vemos y escuchamos así sea. Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Solo ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Pan y vino sobre el altar Solo ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre Señor Oren hermanos y hermanas para que la Eucaristía que hoy celebramos le agrade a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Sé propicio Señor a tus hijos y haz que los dones que presentamos en tu altar sirvan para tu alabanza y nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso y eterno porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los hombres con tu misericordia y más aún prever el remedio en nuestra propia naturaleza humana salvando al hombre perdido desde su misma condición en Cristo Señor nuestro a quien alaban los ángeles y los santos y todos proclamando el himno de tu gloria santo, santo, santo santo es el Señor Dios el universo santo es el Señor santo, santo, santo santo es el Señor Dios el universo santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito es que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra bendito es que viene en nombre del Señor en nombre del Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que separamos para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado el mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomada y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo terminada la cena tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomada y bebede todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados accede esto en memoria mía el medio de nosotros está Jesucristo el es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos la venida de su reino te ofrecemos este sacrificio de alabanza dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con la Virgen María madre de Dios San José los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad proclamar con ellos tus maravillas te pedimos padre que traigas paz y salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Ricardo a los demás obispos presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplica de estas familias que se congregan virtualmente con nosotros reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios padre misericordioso en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos también somos dichosos porque nos han predicado un Dios que es bueno a nuestros mayores les hablaron de la justicia y la severidad de Dios a nosotros nos proclamaron la buena noticia de su amor porque es padre misericordioso y podemos vivir la dicha de ser sus hijos dichosos nosotros por esta noticia recibida digamos entonces padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz en medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cenarme En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor En ti descansa mi alma Y esta mi emoción, amado mío Que tiemblo por ti Cuando cuerpo y sangre directo al corazón Te refugias en mí Y te siento tan vivo en mi interior Que tiemblo por ti Estoy temblando de amor Y el corazón se me derrite Que por ti se me derrite Por ti, Señor Oremos Señor, muéstrate bondadoso con tu pueblo Al que has alimentado con estos misterios Y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida Por Jesucristo nuestro, Señor En este día sacerdotal Que bueno, una plegaria por quienes somos pastores en la iglesia Para que el Señor nos dé la fidelidad La perseverancia La entrega apasionada por la causa del reino El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Permanezcan en paz Dimos gracias a Dios Santa María De la esperanza Mantén el ritmo De nuestra espera Nos dice el esperado de los tiempos Mil veces prometido en los profetas Y nosotros de nuevo deseamos Que vuelva a repetirnos sus promesas ¡Gracias!